No lo quieras Y sea pues La grandiosa Zazán Retornará al escenario Y al pan El pan seguirá Comiendo a solas Al ver esta cara otra vez Se me quitan las ganas de ver Llegar el momento soñado de ser Que yo quiero servir Para la vez de mi vida Subir mi vida Servir a un tiempo Mereceros un único besoso De cáncer sin tener Cuando empiezo a sentir Que me voy a fallar Y a creer Pues me pongo un poquito de rime Y me doy este puente Puedo comenzar ¡Oh, sí! Y puedo sonreír El día que no me celebre Y a ni nada Tocar como un paquillo Y bailando Es un rato Y encima del diablo Al Pray No. Quien Si Estás Pero hay el reverio cuáquico del rime no se va con el sol En ruido con espandol soy la luz en la luz Viva el puro tu cinturón y se va con el rime no se va con el sol Másimo, más sensual, muy general En ruido con mi vacío no sé mucho peor Los días están muy bajos los tarapos Y me hace sentir cuantas ganas preparando ya Bailaré de un rápido Chum, 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 me salen a trascender a volar Me siento como un bajador Me pongo con el risco Me prime y se baja en el suelo Y así me pongo callete Maribur, shanita Disco la danza así Y hay cintura ya Me siento fantástico Tan sensual, mágico Avanza de esa sedia Y un ranzasar Y así me siento que hoy me está quebando Y pocas ganas tengo de reaccionar Me pongo con los brazos Ranzas, ranzas, postizos que me quiebran de emoción El día que me trae mi estrés Me contore, te sirve pues Y vuelvo a ir a mi brazo Me pongo en mi dejes De cero mi decir Te quiero visitar Te quiero visitar En el camino que me dio Me pongo en mi dejes ¡Oh! ¡Máquinas, máquinas! ¡Nú más que a Jesús! ¡Más y gas! ¡Sharina! ¡Más y gas! ¡Oh!